Vamos aquí, cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde, cuando no sigo a los demás Y soy rebelde, cuando te quiero hasta rabiar Y soy rebelde, cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde, cuando me juego hasta ahora bien Y soy rebelde, es que quizás nadie me conoce bien Algunos de estos días voy a escapar Para jugarme todo por un sueño Todo en la vida es a perder o ganar Hay que apostar, hay que apostar sin miedo No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde, cuando no sigo a los demás Y soy rebelde, cuando te quiero hasta rabiar Y soy rebelde, cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde, cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde Y soy rebelde